Yo solo acepté ser tu enamorada para molestar a mi nona porque ella no me quiso comprar un carro y así yo me vengué. ¿Tú crees que yo estaría con un chico que dice tener simpatía y carisma? ¡Ay, por favor! ¡Joel! Yo soy Fernandita de las Casas y yo solamente puedo estar con un chico guapo y precioso como yo. ¡Por favor! ¿Qué te has creído? ¡Ay, tengo que colgar! ¡Chao! ¿Primero lo de anoche y ahora esto, mamá? Bueno, Fernandita, tú tienes que entender que yo soy una madre desesperada y yo quiero lo mejor para mis hijos y... ¡Dame el celular y deja de meterte en mi vida, por favor! ¡Pero qué difícil es ser mamá! Hora de pilates. No contesta. Justo venía a buscarte. Así que solo querías burlarte de mí, ¿no? Mi amor, yo no fui. La que te llamó fue mi mamá. ¿Qué? Ella cogió mi celular y te dijo todas esas tonterías. Para variar uno de sus planes tontos. Entonces, ¿fue tu vieja? Ay, claro que sí. Si yo te adoro. Yo no te vi por primera vez. Jure que solo tú serías mío. Y fue así cuando me acerqué. Para poder bailar contigo. Mi corazón la tira diferente. Y yo en medio de tanta gente. Oh, no. Mira. Si son los que nos dejaron tirando cintura en la calle. Joel, entiéndeme. No podía permitir que me pongan una multa. Y menos que se lleven mi camioneta. No le des explicaciones, Bonifacito. ¿Y a qué han venido? Tu casa queda en varias cuadras de aquí, mía. ¿Sigues molesta por una cosa tan tonta? Por culpa de ustedes tuvimos que venir empujando hasta aquí ese horrible, viejo, asqueroso y oxidado carro. Mi amor, con viejo era suficiente. Tranquila. La culpa es de ustedes por pasearse en una carcocha. ¿Y sigues con las ofensas? Ay, Fernanda, ese carro no va con tu imagen. Te baja los bonos. Mira, no voy a discutir contigo eso. Es mejor amiga. Como quieras. ¡No! Oye, oye, no vengas a gritar acá. Aquí estás un barrio decente. ¿Qué te pasa? Es que no es justo. No es justo que por la culpa de un carro viejo y oxidado se pierda una amistad tan bonita. Ustedes son amigas de toda la vida. Y no pueden estar peleadas. Joel, tú eres mi mejor amigo. Y yo soy tu mejor amigo. ¿Mejor amigo? Hay que ponerle fin, Joel. Hay que ponerle fin a esta absurda rencilla que solo nos aleja más y más. Que la paz, que la paz reine en nuestros corazones. Ay, no es el mejor orador del mundo. Amigos, ¿quieren volver a ser nuestros amigos? No quiero estar peleada contigo. Yo tampoco. Ven a mis brazos, hermano. Ven.